You, you can help me OpenEnglish.com Hola bro Uy que te voy, uy que te voy Muy buenas a todos chicos que tal como estan Bienvenidos de vuelta A mi canal y bienvenidos A un nuevo video en el dia De hoy chicos nos encontramos de vuelta en Otro video mas En el servidor de CubeCraft Estamos de vuelta en los juegos De No como se llamaba Estamos en Edwards La ultima vez que grabé una partida estuvo Bastante chida y dije pues vamos a grabar Otra vez aqui asi que estamos aqui de vuelta Jugando para ganar No estamos jugando nada mas para jugar No 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 estamos aqui para ganar Creo que el mapa si se lleno no estoy seguro Porque se batalla para que se llenen Las partidas en estas horas asi que vamos a hacer un poco De rush esto es demasiado intenso No lo intenten en casa por favor Hola amigo Te quedaste sin huevo Y te quedaste sin vida Hasta luego Crack Es muy buena esa tecnica Se los juro que Que si tienen una Una oportunidad De hacer esa tecnica En la que las islas estan super cerca Se los recomiendo al 100% Porque es lo que menos se esperan Que vayas de una Sabes lo que menos 23 bloques Yo creo que se alcanzo ¿Verdad? A ver no ¿Qué? Azul Creo que Ah no se lleno la partida Y por eso no tiene huevo Ok 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 Bueno voy a agarrar Voy a agarrar esto de aqui Y nada mas 3 Osea es neta que nada mas me vas a dar 3 ¿Cuanto tarda en salir esto? Nunca dice ¿verdad? No tiene un cronometro Asi como en Hypixel Bueno como no tiene cronometro Vamos a A comprarnos algo Mira Que me compro Es que me tengo que comprar un pico Con Sin espada Con puro pico A puro pico Es facil Si mira Pongo esto por aqui Espérate Primero que nada Tengo que No si tengo que comprarme armadura Osea tienen Tienen Pusieron el modo Ah no Pensé que habían puesto el modo OP Pero no Asi que No No esta Oh Oh my Oh my goodness Bro Oh my goodness Un pico de diamante De una Sabes Osea De una Oye parece que tengo armadura de hierro Eso es demasiado bueno eh Porque los demás se van a quedar todos locos Bueno vamos a comprar esto Ok Y bloques Yo creo que Si bloques Bloques Y ya esta Ok vamos a comernos esto de aqui No se si ir al medio O mejor Hacer un puente de aqui A la isla de ella Creo que si voy a hacer eso Mira Pero voy a Voy a hacerle por aca Por la espalda Si puedo construir Por aca no O no Si si puedo Si puedo Ok Vamos a hacer un poco La del La del No se como llamarla Esa tecnica Pero la vamos a llamar La tecnica Del 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 La piripiti flautica Ok La tecnica de la piripiti flautica No sirve Asi que vamos a hacer la tecnica De la Porotopoto Floutoco Chicos Porque ven mis videos Bueno Vamos a Vamos a tratar de hacer un poco de mas rush Ya Mira Ya Ya Calmaos Calmaos No me hace falta un pico de diamante No Quien quiere un pico de diamante Cuando tienes un pico De piedra Osea De piedra men De fucking piedra Hola bro Como estas Ya te diste cuenta que voy a tu isla Verdad Que bueno que te diste cuenta Porque vas a amanecer sin huevo Si 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 vas a amanecer sin huevo Es que el vato no se la esperaba Verdad No se la esperaba Bro Si se lo rompí No Si se lo Eh Si 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 lo rompí Si se lo Mira 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 Aquí tengo el pico Vámonos Fierro 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 Al lobby No pongas bloques Por favor No me pongas No No me bugues No me bugues No me Joder Esto está más bugueado Que yo A ver a ver men Estás laggeado O que What the fuck Muérete Muérete Si lo muérete Ok chicos No Y me dice hacker Bueno no hay problema Sabes que yo soy El hacker Que te hackeo Tu corazón Si si Bueno vamos a ver Que hondo Oye cuantos faltan Ah no todavía faltan muchos Pensé que ya se habían Muerto muchos Pero nel bro Nel aquí no se muere nadie Aquí todos son De acero Bueno vamos a agarrar otro pico Cuanto cuesta el pico 10 no Si yo 10 10 Ok Con esto de aquí Con esto y un bizcocho Mañana hasta las 8 Mira esto Mira ahí está ese vato Pero sabes que me gustaría hacer Un puente de aquí Directo a la otra isla Porque para que huyera al medio Sabes no Yo no necesito diamantes Ni siquiera necesito armadura Simplemente con ir así Con eso tengo suficiente Pero sabes que no tengo bloques bro I don't have Blocks I need blocks Please Please men You You can help me Openenglish.com Hola bro Hola bro Uy que te voy Uy que te voy Espérate me equivoqué ¿Dónde está? Ah es el de allá Ay soy tonto Bueno Eh no tengo Tengo cuatro bloques Con cuatro bloques No llego allá Ni en pedo Así que vamos a hacer un puente Bueno un puente Vamos a romper esto de aquí Y vamos a comprar bloques Y vamos a ir en cortinas Para allá va Ok esto por acá Agarramos esto de aquí Ok 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 Esto ya tiene mejor pinta Mira agarramos esto de aquí Y con esto de aquí Todo de bloques Y esto nomás uno de comida Porque no necesito más Mira esto aquí Ay casi me caí Sentí que me iba a caer ¿Dónde está el vato? Se fue No ¿Se qué? ¿Se desconectó? Se Se Bueno Pues la gente aquí se desconecta por los loles Si tuviera un arco ¿Cómo te haría trizas men? ¿Cómo te haría trizas? Mira vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Vamos a ir al medio Porque ese vato Pues ya va a hacer el puente al medio Entonces pues uso su mismo puente Para ir a subirle Y romperle el huevo Y luego pues así Fastiarle un poco la vida Y si si Ponme escaleras Ponme escaleras Exacto bro Exacto Gracias por hacerme el puente bro Eres la persona más genial del planeta Hasta luego Es que esa técnica Nadie se la espera Nadie se la espera Algún día se las voy a enseñar Aunque creo que es demasiado fácil de entenderla Mira esa no tiene huevo Tiene Ok es para acá Es para acá No 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 Uy que te voy Uy que te caes Pobre vato Bueno yo lo he puesto por aquí Para que pues ya no pueda pasar Pim pam Y listo Venga talo Oye tú eres el último No eres el último Ok vamos a hacer ¿Quién es el que falta después del tuyo? No me tires campeón No me tires campeón Ok es el amarillo ¿Y dónde está mi isla? No tengo idea Pero vamos a ir corriendo A por el amarillo Pero no por favor No por favor A ver dónde está tu isla Esta es verdad Creo que Si 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 Que si es a huevo Que es compas Vamos 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 Soy sub Ay pera te puse la cámara cinemática ¿Cómo que eres suscriptor? Sub ¿De quién? El misterioso A ver respóndeme De nadie a la B Ah pensé que el vato se sabía a mi alt O sea Es que estoy utilizando una alt Para Oh Casi me caigo Estoy utilizando una alt Para pues para que no me hagan focos O cosillas así Pero pues dije Ala chaval Este vato sabe mis Mis cuentas secundarias Y toda la wea Oye tú 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 Sí 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 tú A ver Déjame te cuento una historia Va Déjame te cuento una historia Y es la historia En la que Cubo Te derrota Y te destroza El cuerpo Mira Uy Esto por ahí Hasta luego Crack No No Se quedó Se quedó un corazón Se quedó A un corazón Y Ula Casi lo mato Bueno 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 Al menos sé que lo puedo matar Con un pico Y no necesito armadura ¿Quién necesita armadura? Les dije Les dije ¿Verdad? Y esos hits Pues no sé Es que soy hacker bro Soy hacker pro Esto aquí A ver El amarillo Se me hace que el amarillo Está acá ¿No? No ¿Dónde está el amarillo entonces? A ver vamos a Vamos a visualizar El entorno Natural ¿Ya? Mira Uh Uh ok 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 Entonces yo creo que lo mejor Mira no voy a cubrir mi huevo Porque Porque Yo sé Yo confío en mí De que no me lo van a romper Yo confío En que voy a poder derrotar A este men Cinco veces O sea literal Cinco veces Mira vamos a Uy 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 que me caigo Que me caigo Y bueno chicos si les está gustando el video Oh mira armadura gratis Bueno gracias Eh si les está gustando el video Agradecería Que dejen su like Y si no son suscriptores Pues Suscríbanse Es gratis digo Es que Ahorita estaba cobrando Pero mira Ahora tengo una oferta especial para ti Especialísimo para ti Si te suscribes Te doy Te doy Una Calculadora Hacete para allá Hacete para allá Es que el vato cree que soy hacker El vato se super cree que soy hacker Porque Dice ¿Y esos hits bro? ¿Y esos hits bro? No Con tres hits me mata Con tres hits O sea Literal O sea Pum 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 Y ya Me morí Pero mira Mira ahora ni siquiera voy a agarrar bloques No te creas Si voy a agarrar bloques Porque si necesito Con lo que me queda Esto de aquí Ok Ahí está listo No 16 bloques son bien pocos Esto de aquí Perfectizo Ahí está perfectizo ¿Qué es eso? Mira mira para acá Lo bueno es que está cerca Eso es lo bueno Porque si estuviera de aquí hasta China Pues que flojera tener que matar Que me tengan que matar a cada rato Pero mira 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 el vato está un poco distraído Y si está distraído Podemos hacer la técnica del armendrujo Del armendrujo cuadrado Ok Mira Uh diamantes Tres diamantitos bro Diamantitos bro Dime por favor Nada más voy a averiguar Si tiene obsidiana este vato Va Dime por hijo de tu mamá Hijo de tu madre ¡Lol! Muérete bro Que te mueras Crack Máquina fiera Mastodonte número uno Ahí nos vemos En tu casa Y en la casa De tu mamá Va Ahí está Ok Ahora vamos a Mira necesito ¿Cuánto costaba el pico de diamante? Porque pues ya tiene obsidiana ¿Sabes qué flojera? A ver campeón ¡Camp! ¡Hijo! Se va a quedar así como que campeando todo el rato Y pues no es el chiste Mira me voy a comprar un pico de 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 madera Para que se piense que ese es mi pico Y así No tenga tanto miedo ¿Sabes cómo? Porque mira Si me veo ahorita con ese pico Mira es que ¿Qué está haciendo? Está Está campeando la duro ¿Verdad? Estás campeando la uno Campeón Pues allá tú Si quieres Si quieres hacer ¿Qué haces? ¿Qué haces? Este vato Mira, 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 mira Mira, 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 mira Ah no tiene Yo pensé que sí tenía Ok No me rompas el huevo por favor Te lo pido Te lo suplico Te lo suplico Que no me rompas el huevo Ok Ya no tiene huevo Así que todo está solucionado Miren Ni siquiera me voy a comprar nada Así mero Así mero Hacete 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 Ok Ok Y es de hierro Pero ¿sabes qué? No necesito hierro Así que todo pa'l suelo Todo pa'l suelo No, yo no O sea, el hierro Yo no Es que ya la cagué Men No te vas a quedar ahí campeando ¿Verdad? Por favor Oye, por favor Por favor Dime que no te vas a quedar ahí Si te vas a quedar ahí Nel ¿Nel qué? Nel Pastel No te sale Nel pastel Nel pastel Exacto Exacto Rayos Y ahora ¿Y ahora qué hago? No sé Pues es que yo tampoco sé qué hacer Yo tampoco sé qué hacer No shitearla Es que Es chido Como si tuviera hacks Déjate No Deja Sí Déjate Matar Please Y una carita feliz Y un corazón A ver ¿Dónde están los corazones? Eh Esto aquí No Esto Aquí Un corazón Por favor Te puse un corazón Es que no sé cómo hacerle chicos Porque de ahí no va a salir O sea Me da tres hits Y me mata Tres hits Ponle que por ejemplo Si me estuviera pegando con el puño Pues lo pudiera sacar de ese lugar Pero no me está pegando con el puño Me está pegando con una espada A ver Escribe algo ¿Qué estás escribiendo? Es que eres muy misterioso Compa Escribe No No te No te Ay no No seas así bro No seas así de Ay es que este vato es especial 20 minutos después No No hay nada Neta me estás diciendo Que no tengo loques bro No tengo Me va a quitar el huevo Me va a quitar el huevo Me va a quitar el Bueno Al menos el vato es un poco tonto Dejamos las cosas claras Porque fácilmente me pudo haber roto el huevo Y ya está Pero no me rompió el huevo ¿Por qué? Pues no sé Está raro el vato Enséñame a pegar así Eh Un dólar La clase Te Te paso Paipal Te paso Paipal No tengo bloques No Ay Ah Ahí está Ahí está Ok No hagan eso chicos No hagan eso Eso es malo Es que no lo puedo sacar de ahí El vato Mira voy a comprar No es que no me quiero comprar una espada Quiero demostrarles que lo puedo matar sin espada A ver No es que tampoco quiero hierro Bueno con un lingote de hierro Yo creo que le duele más ¿No? Si se lo aviento en la cara Igualmente le va a doler más No subas No subas No subas No subas No subas No subas Todavía no subas No subas Va a subir Ok Las técnicas del cubo Ok Hola bebé ¿Cómo estás crack? ¿Cómo estás fiera máquina más ton Te número uno Esta partida se está alargando hasta 20 minutos Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? No me importa ¿Sabes por qué? Porque así cobro más, en realidad no Pero ustedes, no subas No subas, no subas, no subas, no subas No subas, no subas, no subas Ok, me voy a matar porque necesito bloques Necesito bloques para ir a por él Porque si no, el vato va a estar haciendo eso Tranquilo, viejo, tranquilo Eh Tranquilo No, tranquilo, bebé Es que él me dijo viejo, entonces yo le digo Bebé, no, digo, eso sería Lo normal Voy a comprar bloques, nada más bloques ¿Para qué necesito más? Mira, bloques Y espada, Nel, bro, Nel ¿Para qué quiero? Ok, el vato está haciendo un Un puente A la Lunovich, ¿sabes? Ok, ¿dónde está? Vente, bro, vente, 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 vente Que te estás metiendo con el más rápido De los puentes del oeste, eh Con el Kubovich, hijo de tu mamá Buena esa Crack Por favor Por favor, inserte La canción de Y se marchó Mientras se caía Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y bueno, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Si eres nuevo te invito a suscribirte Y si ya eres Ya eres suscriptor Pues deja un pedazote de like Porque eso me motiva mucho Y pues nada, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy Fue demasiado largo Creo que lo voy a editar Para que quede más cortito Y pues nada, chicos Un saludo Y hasta luego Adiós Bye